Gran, gran baile de feria patronal, en honor al santo patrón, San Juan Bautista, 13 y 14 de mayo del presente año 2021, en Chihuahuitla, Sala, municipio de Chalpatláhuac, Guerrero, día 13 se presenta, los dueños de la música mixteca, Botella Musical, Botella Musical, Botella Musical, Botella Musical, y no pudiera faltar el tropicalísimo, Oriquinal, Luz Azul, Oriquinal, Luz Azul, de Tlatelcina, Guerrero, y seriéndolo bueno al día 14, se presenta, desde Pinotepa, el grupo Mal Azul, de Chalún Ventura, para que me gusten, el Pinotepa, Mal Azul, de Chalún Ventura, Y esto no es todo, se presenta por primera vez, el grupo que está sonando en todas las radios, los nañis de Guerrero, los nañis de Guerrero, Y esto se va a poner del libro, habrá en cuenta de bandas filarmóricas, torneos de básquetbol, juegos artificiales de lujo, y muchas sorpresas más, el evento será filmado con la cámara de los siempre mejores eventos, En el video, filmaciones, Vince Oliver, si, 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 allá nos vemos, el evento totalmente gratis, 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 invita, la comisión organizadora, equipo titanes, y mayordomos del pueblo, Habla escrita, vigilancia, dentro y fuera del evento, un evento 100% confirmado, allá nos vemos, porque yo si no me lo pierdo.